Excelente respuesta, muchas gracias señor Rey Gopar y de esta manera estimados participantes a este seminario, iniciativas para el desarrollo agroalimentario y agroindustrial del Istmo de Tehuantepec 2022-2023 cadenas productivas estratégicas en nuestra onceava sesión donde estamos tratando a Jonjolí y Sorbo, encadenamiento con agroindustria para mercados regionales vamos a pasar al siguiente momento de este seminario que es para el panel técnico, en este panel técnico tendremos la participación de distintos expositores donde trataremos cuatro temas fundamentales les recordamos que los objetivos específicos son de este seminario propiciar un acercamiento y vinculación entre las instituciones gubernamentales académicas y de investigación con el sector productivo agroalimentario y agroindustrial de la región identificar y compartir experiencias exitosas de encadenamientos productivos y finalmente generar propuestas para el diseño de políticas públicas para el desarrollo del sector agroalimentario y agroindustrial en el Istmo de Tehuantepec Para este panel técnico vamos a abrir este panel con la participación de la bióloga Leticia Távitas Fuentes investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias en el campo experimental Zacatepec Morelos con el tema variedades y tecnología para Me voy a permitir leer la semblanza de la bióloga Leticia Távitas Fuentes desde 1978 ingresó al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas GINIA campo experimental de Zacatepec en donde ha trabajado como investigadora de los programas de mejoramiento genético en arroz de temporal y recursos genéticos entre las principales aportaciones se tienen la participación en la mejora y liberación de 12 variedades de arroz de temporal y 3 para riego siembra directa establecimiento y funcionamiento de los bancos de germoplasma de arroz único en México y de jitomate cacahuate y ajonjolí reactivación del laboratorio de calidad de arroz en el campo experimental Zacatepec único en el país su participación técnica para obtener la denominación de origen del arroz del estado de Morelos y de la norma oficial mexicana del arroz del estado de Morelos desde 2008 ha trabajado en desarrollar tecnologías de producción en el cultivo de amaranto para el estado de Morelos y su mejoramiento genético para obtener variedades modernas aptas para la cosecha mecanizada entre sus publicaciones destacan los temas sobre mejoramiento genético recursos genéticos tecnologías de producción calidad de grano y tecnología de semillas de arroz amaranto ajonjolí jitomate y cacahuate ha participado como experta internacional en proyectos trilaterales México Japón Paraguay y México Japón El Salvador sobre el cultivo de ajonjolí recibamos pues a la bióloga Leticia Tábitas Fuentes adelante bióloga vamos a esperar unos segundos en los que corregimos fallas técnicas que tenemos adelante bióloga hola buenas tardes mucho gusto de estar con ustedes si me escuchan si bióloga ok buenas tardes este mucho de los del tema que a mí me tocó dar ya lo han tocado algunos este panelistas sin embargo me gustaría mucho este que nosotros enseñarles el trabajo que hemos realizado en el ajonjolí ahorita le vamos a poner ya la plática a ver si la ven ya podemos ver su pantalla ok sí ok sí buenas tardes pues más que todo nosotros nos enfocamos un poquito más a las condiciones y a las características de la planta y podemos decirle que la ajonjolí pertenece a la familia de la pedialisaceas al género sesamón y es la única especie cultivado es sesamón índico la especie es originaria de india y en la actualidad se cultiva en varios países tropicales siendo los principales china india birmania sudán uganda nigeria venezuela y colombia su introducción a mesoamérica fue a través de españa y ocurrió en la época de la colonia el cultivo de ajonjolí es tolerante a la sequía y por esta característica puede desarrollarse en regiones casi semidesérticas sin embargo su cultivo es rentable cuando en el suelo existen suficientes reservas de humedad y bajo condiciones de temporal requiere de 400 800 milímetros de lluvia bien distribuidos durante su ciclo de cultivo el ajonjolí en los años recientes se ha constituido en México como uno de los cultivos oleaginosos más importantes pero lamentablemente olvidados por la investigación aún cuando se han incrementado los costos de producción y se han reportado bajos niveles de productividad de este cultivo principalmente debido a restricciones de agua en las áreas de riego y regularidad de las lluvias en las áreas de temporal tipos de suelos pobres a los que se ha limitado este cultivo y deficiente manejo agronómico ¿a dónde le hago? ya no pasa no pasa ah ok bueno verdad antes que todo nosotros queremos mencionar y que esto para enseñarles a ustedes que una variedad de ajonjolí no puede desarrollarse ni puede dar su potencial solamente por sí misma se necesita tener pues diferentes una relación la interacción genotipo medio ambiente podemos tenemos que tenemos que tener una radiación solar o sea las calorías por centímetro cúbico cuadrado semilla de alta calidad una buena preparación y adecuación del terreno un manejo del agua de lluvia fertilización el control de malezas y enfermedades cosecha y manejo post cosecha todos estos factores si nosotros los manejamos bien y se encuentran en buenas condiciones podemos obtener los rendimientos que se dice que tiene una variedad bueno ya también ya lo han dicho en muchos en otras en pláticas anteriores pues que la jonjolía en México se cultiva principalmente en Sonora Sinaloa Guerrero Michoacán Oaxaca y Chiapas principalmente existe también una parte en Tamaulipas otra parte en Veracruz en Colima ya hay que se ha estado cultivando pero es donde se lleva la mayor parte de la superficie son en estos estados en el 2020 la situación del cultivo de anjonjolí fue la siguiente la superficie sembrada fue de 75.109 hectáreas la producción cosechada fue de 38.979 toneladas y con un rendimiento medio nacional de 0.7 toneladas por hectárea en donde la región integrada por Guerrero con 17.760 hectáreas Michoacán con 10.341 hectáreas Oaxaca con 7.641 hectáreas y Chiapas con 321 hectáreas produjeron el 48.01% de la superficie nacional quiere decir que en esta área de esta zona de México pues vea se tiene muy buen el porcentaje de la superficie con este con esta oleaginosa ¿cuáles son las condiciones que se requiere para que para que tengamos el buen el ajonjolí con con buenas condiciones ambientales pues que deben ser en debe sembrarse en suelos delgados y pobres la temperatura entre 25 a 35 grados centígrados con una precipitación pluvial entre 400 y 900 milímetros la altura entre 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar y pues más que todo eso son algunas cosas que se exponen a periodos de sequía en los meses de julio y agosto esto es bien importante que nosotros veamos cuáles son las condiciones en las que se enfrenta el cultivo de la ajonjolí en México es muy importante señalar que los resultados esperados dependerán de cómo el productor aplique los insumos con oportunidad y cantidad además de las labores que se efectúen en tiempo y en forma que permitan al cultivo desarrollarse y expresar el mejor potencial de rendimiento esto es lo que le decía yo la integración del genotipo con el medio con el medio ambiente el medio ambiente somos nosotros y nosotros también tenemos que saber cómo manejar este cultivo para que se produzca bien nosotros sabemos que no les vamos a enseñar a los productores simple y sencillamente solamente indicarles que deben realizar todas las labores cuando la planta lo requiera bueno verdad aquí ya habíamos comentado algo que el cultivo se desarrolla mejor en suelos de textura franca franco arenosa o franco arcillosa arenosa debido a que su semilla es pequeña y las plántulas son de desarrollo inicial lento aquí podemos ver que precisamente por eso no tenemos que tener suelos en que se encharquen ya que eso nos van a producir e incidencia de enfermedades en terrenos ligeros la semilla puede tener una mejor germinación y uniformidad en la emergencia de las plántulas el terreno debe tener un drenaje eficiente ya que la jonjolí es muy susceptible a los excesos de humedad por lo anterior es necesario hacer una buena preparación del terreno todos los problemas que pueda tener el agricultor si no hace una preparación del terreno pues vea se le van a venir todos encima ¿por qué? porque del terreno depende que el cultivo se desarrolle desde la germinación hasta la producción bueno como les decía nosotros tenemos que ver ustedes ya lo hacen allá como se hace la preparación y adecuación del terreno pues principalmente primero se limpia se realizan uno o dos chapeos o chaponeos en algunas zonas les dicen lo más bajo posible dejando los residuos más homogéneamente distribuidos en el terreno sin quemar esta actividad se realiza con el propósito de eliminar las poblaciones de maleza que emergieron durante el invierno todos tenemos que ser un suelo aquí es un suelo plano que también debe ser una de las cosas importantes que uno debe escoger para que nosotros podamos que no vayamos a tener encharcamientos o que vayan a retenerse mucha humedad y que vaya a afectar nuestro cultivo pues el barbecho se recomienda dar un barbecho a 30 centímetros de profundidad y que le permita al suelo almacenar una mayor cantidad de humedad en las primeras lluvias si tenemos un suelo areno arcilloso pues no va a tener una gran cantidad de humedad solamente la necesaria para que las semillas germinen el rastreo se realizan dos rastreos para desmororar los terrenos haciendo hincapié de que en el segundo se debe colocar un tablón pesado o viga para emparejar el terreno y mejorar las condiciones del suelo para que la semilla germine uniformemente eso verdad tenemos que ver que el suelo debe quedar bien porosito para que la semilla pueda tener una cama en buenas condiciones y así pueda germinar y no se pueda perder si existen muchos terrones cuando comienza la lluvia pues tapa la semilla y es precisamente que muchas veces por eso hay desuniformidad en la germinación y tenemos pedazos germinados y otros pedazos no germinados precisamente porque el suelo tuvo muchos terrones por lo que si vemos que si el cultivo anterior fue maíz es probable que hayan larvas de gallina ciega por lo que para evitar daños en las raíces de las plántulas de ajonjolí se recomienda incorporar al suelo durante el primer rastreo 20 kilogramos por hectárea de la insecticidad brigadier granulado esto es bien importante porque muchas veces dicen los productores nos pasó con los productores no 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 hay problema pero tuvo maíz y digo pero porque se están muriendo las plantas ya anduvimos viendo rascamos y si tenían gallina ciega entonces precisamente ¿por qué? porque no había querido aplicar este este el brigadier para la gallina ciega bueno el surcado se efectúa en base con bueyes o con mulitas y la separación entre los surcos deberá hacerse a 50 centímetros pero si es con tractor se surcará a la distancia de 70 a 80 por lo regular siempre los tractores tienen esa distancia y podemos ver que aquí ya quedó un suelo muy bien preparado para nuestra siembra la fecha de siembra el periodo óptimo en la que una especie vegetal aprovecha las mejores condiciones ambientales de una determinada región para sembrarse y desarrollarse fenológicamente hasta la etapa de maduras para producir su mejor rendimiento eso es bien importante la fecha de siembra en el caso de la fecha de siembra de la jonjolí paralismo de tehuantepec oaxaca el periodo óptimo de siembra es del 20 de junio al 20 de julio cuando las lluvias se hayan establecido este es bien importante porque cuando hacen ya fechas tardías por lo regular le cae una cantidad de plagas muy fuertes y también ya no se desarrolla por las condiciones de la radiación solar ustedes saben que entre mayor radiación solar tengan las plantas mejor desarrollo van a tener para y obtener un buen rendimiento en cuanto a variedades por su preferencia en el mercado paralismo de tehuantepec se recomienda en río grande 83 esa fue seleccionada ahí en río grande 83 fue un programa de mejoramiento que hubo en los años 80's 90's en el inifab y se llevaron algunos ensayos también ahí en donde participó oaxaca guerrero y este chiapas y michoacán en donde aquí en el ismo el río grande 83 fue la que tuvo mejor comportamiento y por qué porque su grano es blanco y contiene alta concentración de aceite y san joaquín por ser precoz puede sembrarse sobre todo para casos de cierre de siembra y además se caracteriza porque su grano es similar al de la variedad río grande 83 eso es bien importante son variedades que yo estoy viendo que ahorita todavía siembran variedades como platanillo azucena que son ya variedades tradicionales y que para que nosotros tengamos ahorita vamos a platicar cómo sería para mecanizar el cultivo pues tenemos que hacer mejoramiento genético porque en Sinaloa en Sonora todo es mecanizado pues porque las plantas son más chicas sus alturas son más bajitas y ahí pues todo se mecaniza como pachequeño este río 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 grande hay diferentes variedades pero todas son variedades de como nosotros le decimos así que de paja corta de altura para que puedan ser mecanizadas con combinadas otra de las variedades que nosotros aquí se recomiendan más que todo porque fueron generadas en Guerrero y pueden ver que pues estas son las dos variedades San Joaquín que mide fíjense la altura de 1.90 ciclo vegetativo 90 días el tipo de planta es ramificada su color de grano es blanco y su rendimiento es de 900 a 1.400 ya en condiciones así de riego aquí si se puede hacer con riegos en otoño invierno y se adapta bien a la siembra de temporal y a humedad residual y tolerante alternaria y microfamina las áreas de adaptación pues es Guerrero Oaxaca Chiapas Michoacán y Morelos y Río Grande también pueden ver que esa silla tiene una altura intermedia que pudiéramos ahí también para probar la mecanización el ciclo vegetativo de 90 a 95 días tipo de planta ramificada color de grano marfil su rendimiento es de 800 a 1.500 se adapta a las áreas secas y es sensible al fotoperiodo ya que le afectan los días cortos del otoño e invierno por lo tanto no se recomienda sembrar bajo riego humedad residual esto les decía que hay variedades que ya no pueden desarrollarse bien cuando las condiciones de radiación solar ya no son suficientes para completar su ciclo vegetativo el pungarabato también es una variedad que mide de unos 60 a 2 dependiendo del lugar que sea el ciclo vegetativo es de 105 a 110 días el tipo de planta también es ramificada el color del grano es crema y tiene de 990 a 1.000 el rendimiento de 990 a 1.200 kilogramos por hectáreo su tramo de fructificación es amplio tolera la serpóspora y alternaria y es resistente a la came uniformidad en altura de planta y floración y también son en las mismas zonas de adaptación la cirándaro es otra de las variedades que mide unos 60 de altura su ciclo vegetativo es de 97 días su tipo de planta ramificado color blanco de 900 a su rendimiento de 900 a 1.000 kilos al momento de la madurez tira todas sus hojas facilitando la cosecha pues es bien interesante porque verdad ya no tendríamos tanto problema cuando se va a hacer el sacudimiento ni vamos a tener tanta materia orgánica materia verde cuando está uno haciendo este el sacudido el sacudido de las de las ramas aquí está también la zona de las mismas zonas que son de adaptación la igualteco también tiene una altura de 1.92 metros su ciclo vegetativo es de 105 días el tipo de planta ramificada su color de grano es blanco y su rendimiento es de 920 a 1.100 kilos por hectárea amplio tramo de carga resistencia cercóspora y alternadia esas son las variedades que son mejoradas aunque ya se tiene bastantito tiempo porque se se liberaron en los años noventas ochentas noventas entonces pero ya yo no habito nuevas variedades entonces precisamente hay que tener hay que hacer un estudio sobre la adaptación de esas variedades actualmente ahorita ahí en el Istmo de Teguantepec y también puedo decir que otra característica bien importante para la tecnificación es que por lo regular deben de tener el tipo de planta pues debe ser de rama y debe ser de un solo tallo para que así puedan tener entrar y cortar rápidamente el área en donde están las cápsulas la forma de la siembra dice que si la siembra se efectúa en forma manual y mateada se hará a la distancia de 50 centímetros y se depositarán 50 semillas por golpe para ello se requieren de 4 kilogramos de semilla por hectárea si la siembra se realiza con sembradora la densidad se dará de 1.2 a 2 kilogramos de semilla en terrenos donde existan también esto es bien importante que los productores tengan que tener cuando existan hormigueros ustedes saben que la jonjolí la semilla de jonjolí tiene aceite entonces y proteínas entonces inmediatamente cuando uno va sembrando le llegan si hay cuatalatas y hormigas pues inmediatamente se las llevan y ustedes van a encontrar su semilla en otro lado abajo de las piedras germinando o sin germinar porque se las llevan las cuatalatas y también cuando ya germinaron las plántulas también es ese problema que nosotros hemos tenido con las cuatalatas y por eso se recomienda aplicar inmediatamente después de la siembra el insecticida CARES Plus que es la o cualquier producto de cipermetrina en una dosis de 50 mililitros de 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 producto en disueltos en 15 litros de agua para su control esto verdad es bien importante este porque lo dicen oye nos diste semilla que no germinó no no es que no haya germinado es que se la habían llevado las hormigas entonces precisamente eso tenemos que saber y pues más que todo por el porque la jonjolí también tiene grandes cantidades de aceite la fertilización pues se sugiere aplicar una dosis de 60-40-20 si el cultivo anterior fue una leguminosa y 80-40-20 si el cultivo no fue leguminosa como el maíz sorbo etcétera incorporándose en el segundo rastreo en ambos casos la mitad del nitrógeno y todo el fósforo y el potasio juntos y el resto del nitrógeno en la primera escarda estas dosis pueden modificarse para cada caso en particular si antes se llegara a realizar el análisis de suelo mencionaba el ingeniero que me antecedió que hicieron algunos análisis de suelo y eso pues les va a servir mucho para que ellos vean y no nada más tiren el fertilizante entonces verdad también como dicen estamos en cuanto a fertilizaciones orgánicas aquí en el campo experimental Zacatepec están haciendo algunos con algunos bacteriófagos que producen muy buena fertilización y también producen que no le ataquen las enfermedades eso ya después podemos ver que se puede realizar aquí nada más es para explicarles que este es el tratamiento la primera aplicación de 40-40-20 en donde se van a aplicar 200 kilogramos de sulfato de armonio y 90 de superfosfato triple de calcio y 33 kilogramos de cloruro de potasio al momento de la siembra muchas veces dicen es que México es rico en potasio pero muchas veces siempre han salido algunos cultivos que son deficientes en potasio si existe es rico pero las plantas no lo pueden absorber y esto es verdad pues es un problema que se llega a tener cuando hay una deficiencia de algún elemento nutritivo después viene la segunda es 40-00 que se aplican los 200 restantes del sulfato de armonio durante la primera labor entre los 40 y 50 días después de la siembra dándonos el 80-40 y así podemos hacer la de la otra también y en donde como se pueden dividir todo el fertilizante dentro de las labores de cultivo dice que cuando las plántulas alcancen la altura de unos 15 centímetros se efectúa el raleo y simultáneamente se eliminan las malezas para efectuar esa labor se usa un implemento conocido como gallinita que consta de asadones rotativos o con una cultivadora común antes del cierre del cultivo se dará la labor de cajón usando cualquiera de estos implementos que consisten en arrimar tierra a las plantas de ajonjolí y eliminar las malezas que aparezcan aquí verdad se las están haciendo cuando son en condiciones pequeñas como aquí Morelos que tenemos los suelos en las superficies de las superficies cultivables son muy muy reducidas pues muchas de las labores se siguen haciendo aquí a mano aquí vean como estaba y tenemos que ir haciéndole una reducción porque cuando alta dosis de maleza también pueden producir enfermedades y atraer a los insectos el control de maleza decimos que como el crecimiento de la planta de ajonjolí es lento no puede competir con la maleza sabemos que las malezas son rústicas pero esas crecen de día y de noche esas no están esperando a que salga el sol para que conocen con la fotosíntesis son muy agresivas y crecen de día y de noche tenemos que tener mucho cuidado con las malezas y por eso es necesario mantener limpio el cultivo especialmente durante los primeros 30 días después de la siembra eliminando las malas hierbas como se dijo anteriormente tanto durante la labor de aclareo como la de cajón además realizar hierbas manuales cuando aparezcan nuevas poblaciones de malezas hay algunos insecticidas que se ponen cuando tenemos problemas de malezas pero que es de zacate zacates pues le podemos poner fusilade pero pues como este también es de hoja ancha entonces si es más difícil su control porque casi muchos insecticidas son para zacates y esto a la jonjolí nos puede afectar precisamente por eso pues muchas veces no se aplica en el control de plagas pues ya nos mencionaron que existen muchísimas plagas y esas precisamente pues también por algunas veces por la época de siembra que fue tardía o una mala preparación del terreno entonces aquí nada más vemos voy a ponerle este que es el gusano soldado de foliador que ese le llega a las hojas y le llega también a los tallos y se recomienda aplicar el insecticida cares plus es buenísimo para muchas para casi la mayor parte de las plagas entonces los ustedes pueden utilizar este este insecticida para las diferentes plagas que hay que sean de gusanos también se tiene que se tienen ya liberaciones de tricodermas y se han hecho algunas aspersiones muchos productores ustedes también hay en yo he sabido que en Oaxaca pues producen de especies de nim hacen aquí nosotros en Morelos hacemos de ajo con canela pero nos decían los productores es que nada más los espantan y no los matan pero fíjense ellos querían que rápido se acabara la plaga pero pues definitivamente tiene que haber tenemos que controlar también todos los organismos benéficos que se tienen en el ambiente entonces precisamente y esto pues con este la cipermetrina es muy efectiva y no tenemos que hacer muchas aplicaciones para controlar las plagas por lo que respecta a las enfermedades que también afectan al cultivo en la región del Istmo de Tecuante Plex son la pata negra la mancha redonda y la mancha irregular aquí hay algunos que están haciendo también algunos algunos compuestos de bacterias y de hongos están haciendo como suplementos para asperjar pero verdad entre mejor tengamos condiciones labores culturales y eso pues no se nos incrementarían los costos de producción y pues nos ayudaríamos mucho a la planta y para prevenir como les decía estas enfermedades se les recomienda el control cultural que consiste en seguir las siguientes acciones no sembrar en suelos pesados que retengan alto contenido de humedad o que haya enchartamientos hacer una excelente preparación del suelo utilizar semillas no contaminadas si vemos que en el ciclo anterior dicen aquí ustedes dicen que los productores van seleccionando y claro los productores seleccionan los mejores materiales y este sus mejores plantas sus mejores este cápsulas y la mejor semilla pero solamente hay que tener muy muy en cuenta que debe ser que no hayan estado enfermas porque si no pues se seguiría transmitiendo porque muchas de las enfermedades se transmiten por semilla y lo que es más importante es considerar las fechas de siembra recomendadas nunca que digan ay me voy a esperar no 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 hay que esperar nos hay que sembrar las fechas óptimas para que las plantas tengan la mayor cantidad de ración solar la mayor cantidad de agua si ya se establecieron las lluvias que no tengan problemas de sequía y también verdad como dicen cuando uno siembra tardía las plantas no se desarrollan bien existe una alta incidencia de plagas como decimos al perro más flaco se le cargan las pulgas y así pasan a las plantas a las plantas más raquíticas pues se le vienen todos y también las enfermedades y precisamente es nada más que los productores se programen y vayan viendo ya me va a tocar sembrar en enero comenzar vamos a cortar vamos a chaponear vamos a ir viendo para que también se integre la materia orgánica en el suelo para cuando ya van a hacer los barbechos ya esté más o menos todo lo que uno dejó de las plantas ya se esté integrando al suelo y pues sea más nutritivo y rotación de cultivos también eso es bien importante porque aparte en la rotación de cultivos se controlan las malezas se controlan las enfermedades y se controlan las plagas y porque vea eso le ayuda a que esas poblaciones no siguen ahí sino que tenemos que este se van cambiando y precisamente este eso ayuda mucho a que nosotros este no tengamos tantos problemas si existe una buena rotación de cultivos que nosotros pues los productores dicen ah hoy no me toca este año me toca esto el otro año me toca esto entonces ya vayan haciendo su rotación de cultivos eso es bien importante y que sigan las cosas le digo nosotros no les tenemos que enseñar a los productores ellos saben cómo se hacen las cosas pero solamente si escoger un buen terreno hacer una buena preparación y que verdad y la siembra y todo y la semilla también que sea de buena calidad que ustedes mismos la hayan seleccionado y que no haya estado enfermo el lote en donde o la planta donde proviene esa semilla la cosecha pues vea que todas las prácticas que se aplican al cultivo la cosecha es la más exigente ya habíamos visto aparte de la más exigente pues es de las más costosas y ya que hay que considerar la oportunidad del corte de las plantas que deberá efectuarse en un lapso de dos a cuatro días como máximo para evitar la abertura de las cápsulas y pérdida del grano esto tenemos que verlo bien y más que todo en el corte para determinar la época este debemos de considerar tres recomendaciones que nos pueden servir de guía conocer de antemano la duración del ciclo de la variedad que haya sembrado como dicen ah que tal de cien a noventa días ya merito ya merito hay que irnos preparando con todo lo que se requiere para la cosecha para también tener un buen manejo post cosecha la madurez fisiológica del grano llega cuando se observan en algunas variedades que las hojas empiezan a caerse de las ramas o se empiezan a poner amarillas y los tallos y las cápsulas adquieren un color amarillento eso es bien importante que nosotros lo tomamos en cuenta y más que todo siempre prepararnos que ya se va a venir la cosecha hay que preparar bueno cuando ya se hace manual pues nuestras lonas nuestros cortadores para que nosotros veamos y no tengamos que tener mucho tiempo también llevarse en la cosecha porque cuando pasa más tiempo pues se pierde bien en las lluvias y pues se puede perder mucha semilla bueno el amonado de los manojos dice que una vez cortadas las plantas se hacen manojos atando de 20 a 30 plantas y posteriormente se forman monos con un número de 8 a 12 manojos como máximo con lo cual se logra el secado en menos tiempo mejor circulación del aire y calor así como reducción de posibles daños por hongos que pudieran desarrollarse por la disminución de humedad además son fáciles de voltearlos y sacudirlos al secado no debe de pasar de 15 a 20 días ver aquí ya tenemos unos aquí tenemos ya algunos monos y podemos ver que se van haciendo y ya cuando sea en la época óptima pues vamos a hacer la trilla o la sacudida dice que es pues es aproximadamente entre los 15 y 20 días después cuando el gran ya se desprende de las cápsulas al sacudir los manojos es decir golpeando ligeramente las cápsulas hasta que todas las plantas se desprende hasta que todos los granos se desprendan esta actividad se realiza sobre manta lona o petates entonces aquí pueden ver aquí lo están haciendo pues en unas lonas nosotros aquí en Morelos tenemos nuestros este casos arroceros y pues ya vamos viendo que nuestros botes arroceros pues vamos haciéndolo y después se van y se van sacudiendo dentro del del bote arrocero y pues para es más rápido porque no tenemos que estar haciendo todas este así con las sillas pero como le digo aquí son en superficies más pequeñas pero existen este tipo de cosas imagínense pues si fuera una fuera una trilladora pues eso la trilladora rápidamente saca ya comenzamos a limpiar la semilla se seca y listo entonces sí verdad es muy muy importante y también el manejo de poscosecha que lo debemos de hacer ya después se hace una criba la sacudida se limpia el grano cribándolo con una zaranda de madera aquí pueden ver lo podemos hacer así otros los hacen más chicos más grandes y limpiando y sacando la basura trozos de tallos hojas restos de cápsulas piedras y o de cualquier otro material inerte y el secamiento es para reducir su humedad y del grano con lo que se asegura la sanidad y calidad del producto entonces aquí ya vemos que estamos todos y el envasado tenemos una vez sacudida y limpia la jonjolí se envasa de preferencia en costales nuevos o que no hayan sido usados con fertilizante u otros productos químicos enseguida se almacena en un cuarto seco y limpio estivándose en tarimas a la distancia de 20 a 25 centímetros aquí la están llenando y aquí ya están las estivas en donde podemos ir guardando nuestro material esto es bien importante verdad más que todo para los que están produciendo orgánico porque vean muchas veces cuando ya tienen su producción pues ahí les hacen muchos estudios a ver si no llevan algún producto químico y eso verdad pues ya no les aceptarían aunque ustedes hayan tenido todo orgánico si lo pusieron en unos costales malos pues definitivamente toda su producción pues no se las van a comprar y esto es bien importante para que nosotros tengamos cuidado todos de que échalo en esos costales que están ahí no, no, no hay que comprar y hay que tener nuevo porque eso ya es directo cuando uno lo consume directo o como decían también para aceite pues también entonces es bien importante que se haga que se hagan así las cosas y como les digo nosotros no les vamos a decir a los productores los productores saben cómo hacerlo solamente haciendo las cosas bien a su tiempo y forma muchas gracias solamente es eso y lo que nada más para comentarles que dentro de dentro de la producción ay sí ¿sí me escuchan? sí todavía es que voy a por ahí entonces que es bien importante miren este vieron que yo estuve estuvimos en Paraguay en Paraguay siembran más de 100 mil hectáreas entonces casi toda su producción se va a Japón entonces pero sí también los japoneses se ponen así bien todavía allá no es muy orgánico orgánico porque todavía es químico pero les hacen muchos estudios que no lleven compuestos químicos yo creo que ahí también sería una cosa bien importante porque los japoneses tienen pues la mayor parte de su de su alimentación todo lleva a Honjoli entonces eso sería también una buena buena alternativa para ustedes los productores que pudiéramos este se pudiera ver esa opción también es todo muchas gracias muchas gracias doctora por esta importante bióloga muchas gracias bióloga por esta importantísima plática antes de que cerremos con su participación de parte del chat tenemos algunas preguntas que quisiéramos nos apoye contestando brevemente considerando los tiempos que ya pues nos estamos encimando bióloga una disculpa la primer pregunta de parte de el chat de zoom nos dice que se puede aplicar en vez de cipermetrina cipermetrina ajá la cipermetrina bueno para las hormigas y eso hay diferentes miren como les decía hay productos ya que venden con extracto de neem por si no quieren extracto de neem y también este otro tipo de especies de hierbas que hay aquí hierba del sapo hay muchas hay muchas hierbas que se pudieran que se pueden utilizar nosotros aquí tenemos una compañía que es Agroquim en donde tienen ya todos esos productos y también ya tienen sobre con algunos productos con hongos y bacterias las cuales los gusanos pues los parasitan y la tricoderma también entonces se puede decir que se pueden usar diferentes productos ya en el mercado ya hay veo que ustedes en la asociación que tienen de productores ya se dedican a hacer esa producción de productos ¿cómo se dice? de productos orgánicos entonces eso puede ser para que es lo más no sé no existe porque fíjense que es lo mejor que puede haber en cuanto a al control de plagas este en cuanto al control de plagas es la cipermetrina pero verdad pues pueden poner como me decían que lords van fíjense que nosotros vimos que lords van aplicándolo este como que nos atontaban nuestras plantas como que se nos ponían tristes y después se nos venían entonces pues nosotros dejamos de aplicar el lords van que también aplicábamos entonces este se puede hacer eso y también pues el CARES plus el la otra que puede ser muy fuerte pero ese es la ANATE nosotros ya lo dejamos de usar el ANATE 90 ya no lo usamos y pero también se recomendaba entonces lo que queremos es ya no tener tantas contaminaciones en el ambiente y el CARES plus es una más más sencilla sí y hay muchos productos ya este a nivel comercial como les decía aquí ya estamos haciendo con unos con unos bacterófagos que está haciendo aquí el doctor Sergio Ramírez para el control de plagas y enfermedades muchas gracias bióloga por esa atención por esta excelente plática y también por la aclaración de estas dudas vamos a seguir avanzando con este panel técnico durante este seminario en esta onceava sesión del agonjolí y sorgo encadenamiento con agroindustria para mercados regionales y dando seguimiento a este panel técnico es momento de presentar al doctor José Manuel Cabrera Toledo profesor investigador del Instituto Tecnológico de Comitancillo con el tema valoración agronómica de variedades mejoradas de agonjolí voy a permitirme dar una semblanza del doctor José Manuel Cabrera Toledo en su formación académica estudió la licenciatura en el Instituto Tecnológico Agropecuario número 8 con el título de Ingeniero en Desarrollo Rural la maestría en el Instituto Tecnológico Agropecuario número 23 obteniendo el título como maestro en ciencias en productividad agrícola continuó su formación con el doctorado en el colegio de posgraduados obteniendo el título como doctor en ciencias agrícolas cuenta con artículos publicados en la revista mexicana de ciencias agrícolas en la revista fitotecnia mexicana en la revista mexicana de agrosistemas así ha participado en capítulos de varios libros congresos nacionales e internacionales en su experiencia laboral de mil novecientos noventa y dos a la fecha es personal docente del Instituto Tecnológico de Comitancillo dedicándose a la docencia e investigación es líder de la línea de investigación sistemas agropecuarios sostenibles tiene reconocimiento al perfil deseable desde el dos mil dieciocho cuenta con el mérito agronómico por la asociación de egreciados de capingo en Oaxaca AC en dos mil diecinueve es líder del cuerpo académico en formación producción agropecuaria sostenible con clave ITCOM CA1 actualmente candidato al sistema nacional de investigadores CONACYT Demos la más cordial bienvenida al doctor José Manuel Cabrera Toledo con el tema valoración agronómica de variedades mejoradas de ajón Muy buenas tardes este en esta ocasión dentro de de este seminario de iniciativas para el desarrollo alimentario y industrial delismo en Toguantepec pues me toca hablar algo de la ajón folí denominándose la ponencia para el día de hoy valoración agronómica de variedades mejoradas de ajón folí como introducción sabemos de que este cultivo es un de gran importancia económica en áreas tropicales es un cultivo que tiene esta característica ¿no? a su vez es una fuente de aceite comestible de gran calidad por su excelente balance de ácidos grasos también la importancia que radica de este cultivo ya que presenta importantes antioxidantes que son productos que la nueva sociedad moderna ecualizada trata de consumir precisamente para pues conservar la salud en los últimos años aquí en México este cultivo oleaginoso porque pertenece a la familia de las oleaginosas tiene gran importancia en esos últimos años como un dato que nos proporciona el SIAP la producción anual supera las 43.000 toneladas por año estados como Sinaloa Michoacán y Guerreiro son los mejores productores nuestro estado de Oaxaca se mantiene en el cuarto sitio de producción según las estadísticas de esta fuente que en el estado en el año 2020 tenemos una superficie sembrada de 8.040 punto 75 hectáreas por supuesto hay cierta hectárea que se se enestrea cosechándose 8.032 punto 75 y con una producción de 6.056 punto 84 toneladas hay un vendimiento promedio de punto 75 kilogramos por hectárea y ahí se ubica la región del Istmo que está señalado en Rojo si observamos casi el 75% de la producción estatal se registra en la región del Istmo que quiere decir que este cultivo dada las condiciones nuestras cálido propicia que este cultivo tenga mayor superficie no y ahí también tenemos un dato que el rendimiento promedio por hectárea anda se sitúa en puntos 74 toneladas lo cual digamos tenemos cierta pues un rango digamos menor a la estadística de el total estatal tenemos regiones como la costa donde ya el rendimiento se eleva un poquito más de 800 logamos pero tenemos la zona de Tustepec que se maneja también con un rendimiento de 076 toneladas por hectárea así es que de la región del Istmo pues tenemos 31 municipios con donde se siembra este cultivo esta orecinosa digamos casi pues en todos los municipios de los 41 municipios que se manejan pues donde los municipios donde pues ya el clima no se adapta para este cultivo pues no aparecen en la gráfica no tales como Chimalapa Matías Romero o la parte de aquí de Llevia de Jumbo ¿no? entonces ahí tenemos este 31 estados sobresaliendo digamos municipios como Jalapa del Marqués con una con este una superficie de siembra de 787 toneladas este con mi tancillo donde pues nos ubicamos como institución tiene un registro de 300 puntos 36 46 puntos 5 hectáreas que se siembran anualmente ¿no? y así tenemos la gráfica nos muestra este municipios como Jadani que tiene 35.5 en Catepec ya por lo rumbo a los valles centrales se registra digamos con 22 hectáreas entonces ¿qué quiere decir? que nuestra región digamos este cultivo es de gran importancia porque pues hay municipios donde por ejemplo donde el sorbo digamos tiene gran importancia por ejemplo en Tepec pues ya tenemos registros también de que ya se están sembrándose este ajoncolí ¿no? municipios como Sanatepec Tapanatepec que son zonas donde se produce el mango pues sabemos que el ajoncolí digamos está teniendo digamos superficie de importancia así es que podemos concluir de que la región del Istmo de Tahuantepec presenta condiciones algo climáticas para ese cultivo ¿no? un dato muy importante es que en el área de estudio predomina el ajoncolí tipo platanío y hemos observado de que este tipo de ajoncolí se encuentra genéticamente degenerado dado que pues casi son escasas las prácticas de producción de semilla ¿no? así es que podemos decir también que el componente genético es uno de los principales aspectos a considerar en los sistemas de producción es bien sabido de que existen variedades mejoradas que poseen características agronómicas favorables que lograrán ser recomendadas para la región de interés consultando el catálogo nacional de variedades vegetales 2022 ahí nos ubicamos de que existen ocho materiales registrados actualmente de ajoncolí todas son liberadas o el solicitante de acuerdo a esta información es el infarto entonces tenemos variedades como igualteco garabato tenemos propiamente al río grande sancoafín cirándaro entonces de esos ocho materiales que están en el catálogo todas son producidas o el solicitante digamos es el unifar y ahí tenemos también la fecha de inscripción que no que fue en 2005 todas están registradas todas están inscritas digamos con esta fecha así es que nos propusimos un objetivo de realizar la evaluación agronómica de genotipos mejorados de ajoncolí que estamos síndico en San Pedro Comitancillo con objetivos específicos identificar genotipos sobresalientes con mejores características agronómicas también como un objetivo específico evaluar las variables productivas y fisiológicas de los genotipos de ajoncolía en estudio y valorar genotipos de diferentes ciclos de producción vamos a destacar algunas precoces y así también como también materiales y métodos así es que tuvimos que organizar de cinco materiales que están que aparecen digamos en el registro en el catálogo nacional tuvimos que integrarlo a diez tratamientos con unos materiales que conseguimos aquí a nivel de la localidad del municipio de San Pedro Comitancillo y otras comunidades alegrinas la siembra fue en el 2018 específicamente el 14 de julio la unidad experimental fueron cuatro surcos de cuatro metros de largo el ancho del surco es punto sesenta metros una densidad de población de ciento setenta y cinco mil una fertilización ochenta cuarenta cero cero utilizando un diseño experimental completamente al azar cuatro repeticiones son diez tratamientos y determinamos variables productivas y fisiológicas en este cuadro tenemos los diez materiales el nombre el nombre que reciben y a donde los conseguimos o con quien fue el donador en este caso tenemos cuatro materiales San Joaquín y Hualteco un garabato y cirándolo el donador lo conseguimos con los compañeros del INFAP de Ecuador son materiales que el doctor este Joaquín o sea que el maestro Joaquín pudo liberar cuando pues estaba ubicado digamos ahí en el INFAP de Ecuador también conseguimos en Chubitán Oaxaca un material que le denominan azucena esos son materiales que pues ya los productores lo tienen ahí replicados conseguimos en el Coyul Guamelula un material que le denominan trébol también en Comitancillo el señor Alberto Hernández nos proporcionó un material que así mismo lo nombra y por ahí digamos rodeando la información son materiales que corresponden al río Grande y en Comitancillo el señor Cirilo Peña Hernández nos proporcionó un material platanillo de igual manera el platanillo 2 nos lo proporcionó Hugo Carreras Sánchez y así también el platanillo 3 lo proporcionamos o sea lo proporcionamos con un servidor para Toledo también de aquí de Comitancillo así es que podemos ubicar los días materiales ya ubicados digamos con sus nombres respectivos ¿en qué variables estudiamos? número de días al inicio de floración número de días a última flor grosor de tallo altura de planta altura de la primera cápsula altura de la primera cápsula que nos determinó determinar el tramo fructificado la distancia entre nudo los grupos de cápsulas número de cápsula por planta y por supuesto el rendimiento de grano en este cuadro tenemos ya los resultados por un lado tenemos las variables con su unidad de medida tenemos los cuadrados medios de los tratamientos tenemos el valor media y el coeficiente de variación ¿no? y ahí podemos podemos observar de nueve variables de importancia dos no 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 se tuvo significancia ¿qué quiere decir? este mostraron digamos igualdad ¿no? o sea los tratamientos son iguales en caso del número de cápsulas y la longitud de cápsulas pero sí hay variables donde se mostró alta significancia al 1% y una significancia al 5% que tiene digamos un asterisco ¿no? tales como rendimiento de grano tiene una significancia al 5% así como también el término de la floración y hay este el tramo fructificado también mostró una significancia al 5% y ya el resto pues tiene una significancia al 1% iniciamos con la el inicio de la floración el inicio de la floración ahí podemos observar que San Joaquín y Sirándaro perdón y Sirándaro mostraron digamos este una precocidad al inicio de la floración las zonas que iniciaron ¿no? también observamos al igualteco que fue el que digamos inició su floración a los 44.75 días ¿qué quiere decir? que esos materiales nos muestran dado la rapidez digamos en que puede iniciar su floración término de la floración o sea a los cuantos días suspendieron su floración y ahí observamos que Sirándaro fueron de los que a los 83 días pues ya había suspendido su floración pero si tenemos materiales como el plantanillo 1 que fueron los que y como el trébol que son los que terminaron un poquito tarde su floración ¿no? pero si observamos ahí que por ejemplo casi los materiales platanillo y el trébol se ubican digamos en un término de floración como de 103 días ¿no? en la en la variable duración de la floración ahí sobresale el platanillo 1 que nos está mostrando una duración de 34 puntos 34.5 días ¿qué quiere decir? de que si le agregáramos digamos estadísticas de rendimiento pues son los materiales que tendremos cierta probabilidad digamos que arrojara mayor mayor rendimiento ¿no? o sea es una aproximación ¿no? tal como el trébol también tuvo una duración de 34.2 días pero si tenemos materiales digamos que fueron menos menos dos días hay que pensar de que la precocidad muchas veces digamos no muestra mejor rendimiento ¿no? o sea los que duran en la floración pues estaremos pensando de que son los que tuvieran digamos mayor rendimiento ¿no? en la altura de planta que es una variable muy importante en la en la región la influencia de los fuertes vientos pues tenemos la de mayor altura fue el trébol 1 este material es de el coyul o amelula con una altura de 194 puntos centímetros así también nos ubicamos como igual neco o sea que son las de menor menor altura de 164.2 centímetros y así también este San Joaquín 140.2 centímetros son los de si es que nos interesa digamos de tener materiales que bajan pero en cuanto al grosor de tallo que este digamos nos da cierta certeza digamos para evitar el acame de los materiales pues tenemos San Joaquín que demostró digamos la menor altura de tallo y ahí podríamos estar realizando esos materiales en cuanto a que no sean factibles digamos a la cambio tenemos materiales como Azucena Trebol Igualteco Trebol 2 que son materiales digamos que tienen un buen grosor de tallo oscilando digamos en 1.57 centímetros altura de la primera cápsula pues ahí aparecen materiales como aquí o sea que tiene una mejor altura o sea ahí digamos a los 34.5 centímetros empieza aparece su primera cápsula y nos interesa también determinar la altura de la última cápsula que nos ayuda o nos proporciona para calcular el tramo productificado de igual manera en la altura de la última cápsula se ubica San Joaquín con 138.7 centímetros y esto nos da cierta posibilidad de que puede presentar digamos un mayor tramo ¿no? tramo fructificado con 184 centímetros se ubica el tramo en 1 así es que en cuanto al tramo fructificado aquí aparecen materiales como el trébol 2 que reportó 111.3 centímetros del tramo fructificado materiales como cirándaro presentó digamos 83 fue el menor entonces esto es un vicio es un dato que muchos productores digamos que se seleccionan dado que pues no tanto nos interesa la altura de la planta altura de la primera cápsula o de la última cápsula ¿no? nos interesa digamos el tramo fructificado porque estaríamos ahí coincidiendo este pues el número de cápsulas por planta que en esta ocasión no fue significativo en esta evaluación la distancia entre nudos pues ahí tenemos materiales como San Joaquín o sea que tiene muy abierto digamos la distancia entre nudos ¿no? 5.9 centímetros y hay materiales que lo tienen en menor como ejemplo tenemos un garabato que es menor digamos la distancia entre nudos y la variable de interés para los agricultores que es el rendimiento de grano pues aquí ciertamente nos aparece Azucena con un rendimiento de 1.319 kilogramos por hectárea tenemos al trébol 2 también que se acerca digamos a un rendimiento de 1.304 esos son los materiales pues más sobresalientes tenemos el material igualteco que se registra digamos el de 168 punto 5 kilogramos por hectárea si nosotros ubicamos aquí los tres platanillos pues se ubican dentro de los materiales digamos un término medio o sea comparando con Azucena y así también con el trevo ¿no? a manera de conclusión podemos decir que el inicio de la floración registró promedio de 40 40.47 días después de la siembra destacándose las variedades como San Joaquín Platanillo 1 con Garabato como los de menor días 36.6 ¿qué quiere decir? que si el productor desea digamos materiales precoces estaríamos humillando esos materiales ¿no? los materiales evaluados los 10 materiales evaluados presentaron una media en la duración de la floración de 31 punto días destacándose las variedades Trevol 1 Platanillo 1 Platanillo 2 las de mayor duración la variedad San Joaquín fue la de menor porte con 140 punto 2 centímetros y el Trevol 1 alcanzó la mayor altura de 194 punto 5 centímetros la media de la altura de la primera cápsula fue de 62 punto 66 punto 2 centímetros siendo la variedad Cirándaro la de mayor altura 86 punto 7 y San Joaquín la de menor con 38 punto 5 centímetros seguimos con las conclusiones la variedad San Joaquín se destacó en la distancia entre nudos y la de menor fue con Garabato con 4 punto 1 centímetro los mejores gerotipos en plano fructificado fueron Trevol 2 y el Platanillo 1 mientras que Cirándaro se identificó como la de menor con 83 centímetros de plamos fortificado el promedio en rendimiento de grano fue 1114 punto 8 en términos generales así se comportó digamos el promedio siendo mejores la azucena con 1319 y Trevol 2 con 1304 kilogramos por hectárea y la de menor producción fue el igual con 768 punto kilogramos por hectárea a manera de recomendaciones con ese trabajo recomendamos pues difundir los resultados de esta evaluación con lo que se pretende ser alternativa para la producción en la región vismeña la importancia que tiene este cultivo de roncorín en esta en esta zona también recomendamos continuar con la evaluación en otras localidades de la región ya que esos genotipos estudiados notaron comportamiento agronómico sobresaliente se recomienda también evaluar tecnologías de producción orgánica ya que predomina precisamente aquí en la comunidad de San Pedro Comitancillo la la producción orgánica de este cultivo ya que muchos acaparadores pues prefieren digamos cultivos de esta forma de producción también recomendamos innovar y transferir tecnologías en el proceso de cosecha acordes digamos a la región sugerimos esto porque la mayor parte de la producción es no se utiliza mucha tecnología la mano de obra es la que se utiliza para el proceso de cosecha en donde los costos de producción se elevan ya que la contratación es mucha mano de obra con esto yo termino agradezco su atención si hubiera algún contacto alguna información ahí está en mi correo de todo muchas gracias muchas gracias doctor José Manuel por esta importantísima cátedra y bueno ya estaremos al final de este panel haciendo las preguntas que emergen de las distintas redes sociales y de esta plataforma les pedimos a todos los participantes saludamos a todos los que nos siguen viendo a través de las redes sociales sobre todo a los alumnos del instituto tecnológico de comitancillo que se encuentran presentes el día de hoy en este seminario iniciativas para el desarrollo agroalimentario y agroindustrial del Istmo de Tehuantepec dos mil veintidós dos mil veintitrés cadenas productivas estratégicas vamos a continuar en esta onceava sesión con el panel técnico y siguiendo con estos temas del panel técnico vamos a dar la participación al ingeniero Gustavo Alonso Echauri García plan manager de Traus Nutrition con el tema Super Sorgo me voy a permitir leer una semblanza del ingeniero Gustavo Alonso Echauri García quien actualmente es ingeniero industrial y licenciado en derecho ambas licenciaturas obtenidas en la Benemérita Universidad de Guadalajara tiene una especialidad en sistemas y procedimientos actualmente es vicepresidente de Primus Vision y S.A. de C.B. socio fundador de Profond sociedad dedicada a traer inversiones a México se logró traer el Super Sorgo japonés como socio fundador de la Asociación de Centrales Energéticas Sustentables de la República Mexicana se cabildió con el poder legislativo la DOM 086 para la utilización del bioetanol como oxigenante en las gasolinas logrando una parte del objetivo ha sido coordinador de las investigaciones y transferencia de tecnologías del Super Sorgo Primus en México elaboradas y encargadas por Primus Vision S.A. de C.B. Es coordinador en la creación de tecnologías conjuntamente con empresas y organismos internacionales para la elaboración de biopellets de Sorgo Primus para la generación de electricidad es coordinador de la generación a mediano plazo de tecnologías para la obtención de celulosas de Sorgo Primus para la elaboración de madera prensada y papel es diseñador de sistemas administrativos entre ellos el sistema de cobranzas obteniendo récord dentro de su especialidad a nivel nacional la tesis que presentó para obtener el título de ingeniero industrial titulada manual maestro de sistemas se convirtió en libro de texto en la carrera de ingeniería industrial en la benemérita universidad de Guadalajara vamos a ceder cámara y micrófonos al ingeniero Gustavo Alonso Echauri García con el tema Super Sorgo Amigos ganaderos y agricultores estamos presenciando la revolución de la alimentación del ganado el Super Sorgo Primus llegó a América directo de Japón con híbridos desde 4 hasta 6 metros de altura y producciones hasta 300 toneladas por hectárea por año si escuchó bien 300 toneladas de hectárea por año mire nada más esa altura son muchos los casos que han tenido ya a estas alturas imagínese tener hasta 3 cortes de 70 a 120 toneladas cada uno el tener tanta producción hace que tus costos de ensilado se reduzcan a mitad de precio y que tus ganancias se incrementen esto es lo que hace realidad la revolución nuestros híbridos fueron diseñados específicamente para México por lo que tenemos semillas para alturas desde nivel del mar hasta 2500 metros y de climas tropicales hasta áridos mira como disfruta el ganado comer Super Sorgo Primus esto se debe a su alta palatividad que le hace bastante bien al tener 9.4% de proteína en silo un forraje que tiene magnífica producción calidad y rendimiento esto es lo que necesitaba el campo en América esto es un híbrido que no solo es para ranchos grandes se adapta perfectamente a tierras de temporal y tiene gran rendimiento en tierras con sistema de riego estamos para apoyarte nuestro equipo te brinda asesoría gratuita para manejar bien tu cultivo te vamos a decir qué puntos son los principales para que tu cultivo tenga el mejor rendimiento esto para evitar problemas de acame de plagas y hacer que sea simple el cuidado de tu cultivo no te quedes atrás sé parte de este movimiento es fácil conseguir la semilla a través de nuestros números telefónicos 33 44 44 0101 y terminación 00 en nuestras plataformas digitales y sitios web que aquí aparecen por paquetería hacemos entrega a todo México y Centroamérica y se tiene una gran red de distribuidores con los que te puedes apoyar para asegurar el mejor rendimiento de tu cultivo super sorgo primus super producción super utilidad ¿Qué tal? Buenas tardes soy Gustavo Echaori vicepresidente de Primus Visión agradezco a todos estar viendo este programa en el Istmo de Tehuantepec mi presentación es del sorgo primus super sorgo primus como una aportación a lo que es el lo que es la productividad lo que nos dicen uno de los aspectos objetivos de la ONU que estableció en 2012 para la alimentación y la agricultura fue poner fin al hambre y la mejora de la nutrición y esto ¿qué significa? pues que había que establecer que quitar el hambre o reducir el hambre en 800 millones de personas en el mundo en otras palabras que para el 2030 se debe de producir el doble el doble en nuestra misma unidad de tierra en nuestra misma parcela producir el doble y esto pues es para quitar pues el hambre en el mundo en el 2030 o sea nos hacen falta 7 años para producir el doble y este es uno de los objetivos de esta plática también tenemos que incrementar los ingresos no nomás producir el doble los ingresos de todos los productores de pequeña escala este es uno de los objetivos insisto de la ONU en particular de las mujeres y de los pueblos indígenas este seminario de iniciativas para el desarrollo agroalimentario y agroindustrial del Istmo de Tehuantepec va encaminado a esta productividad agrícola y transferencia de tecnología y entonces ¿cómo vamos a duplicar el forraje? básicamente el zorro primus es forrajero ¿cómo duplicar el forraje? pero no nomás duplicar el forraje sino tenerlo de calidad más palatable pues bien es pasar de estos silos pequeños de silo a esta cantidad de forraje en la misma unidad de tierra o en la misma parcela de tener esta alimentación para este ganado a tener estos ganados con la misma unidad de tierra que quiere decir pues muchos me han preguntado oye ¿cómo es esto? ¿cómo se ha hecho esto? ¿es modificado genéticamente? y les digo una breve historia hay 40 mil variedades naturales de zorro en todo el mundo se agarró y se seleccionó únicamente 500 de esas 40 mil que representan al zorro en general en el mundo de esto se y se hizo una hibridación no está modificado genéticamente y sacamos dos mil híbridos originales esto en Japón se hace una preselección en México hicimos varias pruebas de campo estoy hablando de hace de unos cuatro años que nos hablamos con el propósito ¿cuál era el propósito? las condiciones la actitud lluvia el suelo y de ahí vimos ¿sabía la variedad adecuada? o si no salía entonces teníamos que mejorar el aspecto genómico y esto nos tardaba de dos a tres años en vez de los 15 10 años que se tarda normalmente cualquier tecnología en el mundo o sea que estamos muy aventajados y lógicamente tenemos las variedades que se han acoplado como ahí dice la introducción aquí a México y al continente americano ese es el sistema de Sorbo Plus bien uno de los aspectos importantes es el cambio climático en el cambio climático vamos a tener muy poca agua y aquí tenemos que el maíz ocupa un hectárea de maíz 720 mil litros de agua contra el Sorbo Primus que es un millón y medio oye ocupa más agua sí pero permítanme aquí el maíz produce 255 congeladas mientras nosotros casi las 250 si yo divido los 720 mil litros me da que para producir un kilo de maíz necesito 13 litros y con el Sorbo Primus menos de la mitad y esto no lo digo yo esto fue tira en la noria en el 2017 y ahora en costos reducir los costos para aumentar nuestra productividad y hacer que produzca más nuestra misma parcela y podamos tener mejores ganancias los costos bueno pues aquí tenemos los costos una siembra de maíz siembras al año se necesitan dos mientras con el Sorbo Primus se necesita una los cortos por año en el maíz son dos con el Sorbo Primus son tres recordemos que es porraquero los kilogramos de porraje verde por hectárea en el maíz tenemos 90 mil 90 toneladas mientras que con nosotros 250 y esto que significa que tenemos entonces un costo por kilogramo en el maíz de 56 centavos mientras que nosotros de 28 estos costos son del 2017 hay que actualizar los costos a las épocas hoy en día entonces esto quiere decir que el consumo de silo por día en un becerro pues de 25 becerros perdón nos toma 13 pesos con 89 centavos diarios únicamente de forraje lógicamente más los agregados que les necesitan en el forraje y con el Sorbo Primus solamente 7 pesos se acuerdan de lo que les decía yo de producir el doble pues bien becerros por hectárea si yo nada más tengo una hectárea yo puedo poner 3600 becerros de forraje mientras que con el Sorbo Primus son 10 mil becerros entonces esto lo tengo yo pues lo hizo el como insisto Inifat y lo hizo Fira estos son los costos que nos dan con nuestro cultivo bien pero ahora me van a decir oye la calidad pues si tengo mucho forraje pero la calidad bueno pues aquí ven el ensilado de maíz con materia cerca de 30.4 que tengo 8.3% de proteína mientras con el ensilado del Sorbo Primus pues yo tengo con más materia seca el 36% tengo 9.4% de proteína más proteína en verde pues tengo lógicamente menos materia seca pero tengo más proteína esto traducido en valor relativo de forraje me da que el ensilado del maíz tengo 109 puntos en el ensilado del Sorbo 127 puntos y en el de Sorbo Verde 120 puntos y esta que fuente es pues es del INIFAP SIRPAC son pruebas de comportamiento animal y nutricional que hizo en el 2015 entonces este fue un encargo que se le hizo al INIFAP tenemos un valor relativo de forraje de primera calidad bien los costos hoy es más caro no es más barato mientras con el maíz tengo tres siembras por año de 16.800 cada una insisto estos son precios de 2016 tengo 50.400 pesos del costo de producción mientras que con el Sorbo Primus ciertamente la primera siembra sale más caro pero los costos de rebrote como ven son de 10.700 tengo menos costo de producción total 43.000 pesos esto que significa pues tengo 150 toneladas en el maíz forrajero a 380 pesos en aquel entonces la tonelada de materia verde me da un beneficio por hectárea de 6.600 pesos mientras que las 240 toneladas en ese caso que produjo INIFAP al mismo precio de 380 pesos me da un beneficio de 47.500 con esto no no más doblo mi producción sino que también cumplimos con el objetivo de la ONU de tener más ingresos en mi misma parcela esta es la fuente insisto de INIFAP en el 2016 pero también no creyendo esto que sea cierto son los costos elaborados por ingenieros productores de la laguna me siguen compartiendo esta imagen ustedes compañeros pueden hacer estos mismos costos y vamos a tener lo siguiente allá se siempre ha sido miel el maíz forrajero y el super sordo el total el establecimiento es 23.000 25.300 y el más caro de nosotros 26.300 pero vemos con la materia seca nosotros tenemos más materia seca si tomamos el tonelaje de materia seca vemos que el más barato es de nosotros 816 pesos hay ahorros sustanciales hay mayor ingreso en nuestra economía no no más eso el cambio climático viene que hay sequías podemos tener sequías muy grandes vemos aquí como a nuestras espaldas hubo una pérdida total en maíz forrajero esto es en Villanueva Zacatecas que duró 40 días de sequía y vean nuestro sol hubo poquito más de 40 toneladas en una hectárea pérdida total contra 40 toneladas de forrajero bueno este es un cultivo en Tocolobampo que nos dio 110 toneladas allá en Sonora 110 toneladas por hectárea en un solo corte falta el segundo allá son otras condiciones no son las mismas del mismo de que Aguantepec estas son condiciones más adversas en que Aguantepec tenemos que tener mejores condiciones y bueno este es uno de los testimonios este es en Alaguna nos crece bastante aquí creció 5 metros y medio 6 metros parejo y con una materia seca de 38% 58 toneladas en un solo corte por hectárea una materia seca exagerada estamos hablando que si lo hubiéramos cortado con el 30% de materia seca hubieran sido más de 100 toneladas bueno aquí tenemos un testimonio cerquita de con ustedes es ahí en Guatemala quiero compartir mi experiencia con el super sorgo aquí lo estamos dando recién cortado es una siembra que duró que tiene 82 días con mucha escasez de agua no es pero nos dio muy buena producción es muy palatable como pueden ver al ganado les gusta mucho quiero compartir mi experiencia con el super también estaría con los menonitas en Chihuahua una zona muy desértica y bueno esas son las alturas que tiene para que se den una idea pues compañeros muchísimas gracias por haber puesto atención a esta presentación estén seguros de que nosotros ya cumplimos con la producción de elevar el doble la producción nuestro producto nuestro híbrido estamos haciendo que eleven al doble su producción que tenga mejores ganancias que el ganado engorde más rápido por lo palatable que es y bueno si tienen alguna pregunta estoy a sus órdenes aquí ya sea por el chat por teléfono con todo gusto su servidor o cualquiera de los ingenieros que tenemos a nivel nacional o en Centroamérica los pueden atender muchas gracias por estar aquí con nosotros en este seminario muchas gracias ingeniero Gustavo Alonso Echauri García por esta plática acerca del super sorgo les recomendamos les solicitamos a quienes vayan teniendo dudas las hagan llegar a través del chat oficial del Zoom y el chat en las redes sociales quienes nos están acompañando todavía les enviamos un cordial saludo a este seminario en su onceava sesión continuando ya para hacer más bien cerrando ya este panel técnico vamos a escuchar la participación del doctor Filiberto Herrera Sedano quien será comentarista él es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias en el campo experimental Santiago Ixcuintla Nayarit me voy a permitir hablar o más bien dar la semblanza del doctor Filiberto Herrera Sedano investigador titular del campo experimental Santiago Ixcuintla Nayarit dentro del programa de investigación en pastizales y cultivos forrajeros con treinta y cinco años de experiencia es ingeniero agrónomo zootecnista de la Universidad Autónoma Chapingo en mil novecientos ochenta y seis con maestría en tecnología de semillas de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro en mil novecientos noventa y cinco obteniendo mención honorífica en el examen de grado y un diploma a la excelencia académica cuenta con estudios de doctorado en ciencias de vida silvestre de Texas University Kingsville en dos mil seis con reconocimiento como uno de los ciento cincuenta mejores estudiantes en Texas University Kingsville en dos mil cinco por otra parte un reconocimiento por trayectoria laboral en la administración e investigación forestal y agropecuaria así como aportación al desarrollo de la ciencia y tecnología a favor del campo Nayarita y un reconocimiento al mérito agronómico otorgado por la Confederación Nacional Agronómica las áreas de investigación del doctor Herrera son tecnología de producción de semillas forrajeras evaluación de germoplasma forrajero y evaluación de praderas solas y asociadas últimamente ha extendido sus áreas de investigación en el cultivo de stevia en México y evaluación y selección de materiales de ajonjolí y caña de azúcar con potencial agroindustrial en México recibamos y demos micrófonos pues al doctor Filiberto Herrera Serrano Muy buenas tardes a todos es un agrado estar hoy aquí con ustedes para hacer comentarios referente a los cultivos de ajonjolí y sorbo sobre todo pensando en esa estrategia de encadenamiento con la agroindustria sin duda la planeación estratégica representa una mayor probabilidad de éxito en cualquier actividad productiva que se inicie por lo tanto la literatura sugiere que una actividad planeada tiene un 50% ya ganado en el cumplimiento de las metas planteadas en esta planeación para el desarrollo agroalimentario y agroindustrial del Istmo de Tehuantepec considero que se conjuntan alianzas participativas de todos y cada uno de los actores involucrados definitivamente el Istmo de Tehuantepec cuenta con condiciones climáticas del suelo y de recursos humanos que hacen posible el establecimiento de cadenas productivas estratégicas dentro de ese menú de oportunidades de desarrollo que detonen la economía de la región se encuentran desde luego esos sistemas de desarrollo sustentable como son el ajonjolí y el sorbo cultivos que hoy se han tocado por los diferentes compañeros que han mostrado sus ponencias en este desarrollo definitivamente deben de involucrarse los actores principales que son los productores ellos son los que deben de sentirse acompañados cobijados por las instituciones por los gobiernos para el cumplimiento de ese desarrollo sustentable y poder así producir la cantidad la calidad y el abasto suficiente de toda aquella demanda de la industria y de esta manera todos los involucrados pues puedan tener esas utilidades esperadas definitivamente que una gran línea de acción será apoyar a los productores para que se disminuyan los costos de producción se incrementen sus rendimientos sin afectar al medio ambiente desde luego y que resulte una actividad que les genere utilidades que suenen en sus bolsillos que sientan realmente esas utilidades el INIFAP junto con todas las demás instituciones que estamos participando en esta estrategia de desarrollo regional contamos ya con tecnologías para apoyar la capacitación la transferencia de tecnología y el acompañamiento técnico permanente para que los productores alcancen los objetivos y metas planteadas se tienen identificadas aquellas variedades de ajójolí que ofrecen mejores resultados para las condiciones agroclimáticas de la región del Istmo pero también que responden a las exigencias de la industria y de los consumidores por ejemplo se tienen identificados materiales de ajójolí con características importantes o de interés para la cadena como puede ser un buen rendimiento que supere el promedio nacional de 750 kilos por hectárea con la obtención de 1200 a 1500 kilos por hectárea lo cual beneficia definitivamente a los productores al destinar una menor inversión por hectárea para producir mayor cantidad otros aspectos es que sean dulces esos materiales que tengan dulzura que sean de fácil descascarado para que facilite a la industria su comercialización dado que ya ya se está promocionando la crema de ajójolí para untarse en los panes en vez de la crema de cacahuate pero debe de ir libre de esas cascarillas por otro lado también debemos de promover y afianzar la producción orgánica de la ajójolí sin duda también es un punto a favor del valor agregado de esos productos ya que se destinan para el consumo humano y tiene una elevada demanda en el mercado y eso hace que sean mejor pagados a buen precio comparado con el mercado nacional el desarrollo agroalimentario y agroindustrial del Istmo de Tehuantepec representa una realidad que con esta coordinación interinstitucional puede lograrse en el corto tiempo con base en estas ponencias que hemos escuchado a través del día de hoy tenemos un reto del cual se tienen elementos técnicos que soportan lo alcanzable de este sueño tracemos la línea de acción a seguir durante todo el desarrollo agroindustrial produzcamos la semilla que se requiere para la superficie que se destine que sea de buena calidad para garantizar su germinación y emergencia de plántulas sanas y vigorosas que permitan manifestar su potencial productivo en esa región del Istmo de Tehuantepec capacitemos a técnicos y a productores hagamos alianzas estratégicas con la industria a través de agricultura por contrato para garantizar que lo que sembramos ya está vendido y que no sembramos para ver a quién le vendemos acompañemos al productor durante todo el proceso de producción para asegurar esa producción de insumos básicos y aprovechar la infraestructura productiva disponible en el Istmo de Tehuantepec con estas ponencias señores podemos darnos cuenta que se tienen elementos técnicos para apoyar el desarrollo agroindustrial del Istmo de Tehuantepec muchas gracias muchas gracias doctor Filiberto Herrera Sedano comentarista de este panel técnico en marco de esta onceava sesión les vamos a pedir ahora a los participantes del panel técnico estén pendientes con las preguntas emanadas por el chat en este momento le pido al doctor Cabrera si está en línea me pueda contestar una pregunta que nos hacen del Zoom maestro doctor Cabrera la pregunta es hacia qué tipo de planta debe orientarse el mejoramiento genético de ajonjolí para la región del Istmo de Tehuantepec si nos haría el favor doctor José Manuel Cabrera Toledo de contestar esta pregunta y así es este compañero este yo pienso de que el mejoramiento genético debe dirigirse digamos a las necesidades de la región si bien es cierto de que nuestra región presenta estas condiciones de las climáticas entonces dada la necesidad ahorita de que requerimos variedades que lleven digamos que podían llegar a una tecnología de una cosecha mecánica dado que el costo de producción lo comentaba también el ingeniero Zamora la 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 iniciada que nos compartió de Zacatapéz Morelos que es el problema digamos para nuestra zona este la cosecha digamos requiere una buena inversión el costo de producción se eleva y podríamos ir digamos aventurando de que el mejoramiento genético estaríamos enfocándolo por esa parte ¿no? las variedades que no se abran o sea normalmente los materiales que aún sembramos aquí en la región del Istmo puede ser del tipo de azucena el tipo de platanillo las variedades que hemos evaluado todas son digamos deicentes entonces requerimos variedades indecentes que podríamos digamos optar por una digamos cosecha mecanizada ¿no? lo comentaba también el ingeniero Zamora muchas empresas que acopian a componer la región del Istmo a veces introducen variedades no sé por dónde los traen por ejemplo introducieron el negro que le llamaron ahí pólvora y que pues tarde o temprano el mercado ya no quería ese tipo de color de grano ¿no? entonces yo pienso que como visionarios aquí en la región compañeros estaremos apuntalando eso con eso pues podríamos en cierta manera minimizar digamos el costo de producción o sea de qué manera o sea a veces no interesa tanto el rendimiento ¿no? porque pues tenemos rendimientos en lo que hemos hecho a nivel de institución en parcelas experimentales arriba de de mil de mil de mil kilogramos ¿no? o sea más de una tonelada ¿no? pero si eso digamos que se eleva el costo de producción con la mano de obra pues a veces no interesa eso ¿no? a veces nos interesa la rentabilidad y por eso lo habíamos lo estamos visualizando ¿no? Sinaloa que es el estado mejor productor en México pues casi la mayor parte de su producción lo obtienen digamos con la cosecha mecanizada y pues minimiza el costo ¿no? Muy bien muchas gracias muchas gracias doctor José Manuel Carrera Toledo en cuanto en cuanto a las preguntas es cuanto para el panel técnico y vamos a dar lugar ahora a las experiencias de éxito para las experiencias de éxito nos vamos a permitir recibir la plática de éxito